Mire, la semana pasada una diputada de esta Cámara fue expulsada por la presidenta de la Asamblea por plantear si su hermano, señora Ayuso, se dedicaba a ir por los hospitales de la Comunidad de Madrid sugeriendo a qué tipo de empresas había que comprar. Señora diputada, mal empezamos. Vamos a, por favor, a tomar la palabra dentro de lo que es mantener la cortesía parlamentaria a la que nos debemos todos los diputados. Disculpe, estoy planteando una cuestión que sucedió en el pleno pasado y me está corriendo el tiempo. A la cuestión, señoría. Ahora le pregunto yo directamente y espero que me responda. ¿Le consta algo de esto? Porque se ausentó durante el debate y tampoco vino a votar y podría pensar alguien que tenía algo que esconder. Piense bien lo que va a decir, porque las respuestas de hoy pueden ser las imputaciones de mañana y solo hay que ver lo que le está sucediendo a la señora Esperanza Aguirre. Y sabiendo la carrera que lleva el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que presidente que entra, presidente que sale imputado, pues piénsese bien lo que va a decir. Y mire, hay datos que son innegables. Y hay pocas empresas que se están repartiendo estos contratos de emergencia a dedo. De hecho, hoy conocemos, gracias al diario .es, que un amigo suyo de la infancia ha recibido un contrato de un millón y medio durante este periodo de tiempo. Y que, además, la propia Cámara de Cuentas ha dicho que tres de cada cuatro contratos de emergencia presentan irregularidades. Mire, señor Ayuso, solo la empresa de su hermano se ha llevado diez contratos, diez contratos y cero explicaciones. La contratación de emergencia, está claro, que es una puerta abierta a la corrupción porque no tiene los mismos parámetros de control que la contratación ordinaria. Por eso ustedes están obligados a justificarlo. A justificarlo y, además, a hacer públicos los contratos y toda la documentación. Y ni una cosa ni la otra ha sucedido aquí. Se han aprovechado de esta figura excepcional y la han convertido en regla. Parecía un plan sin fisuras, pero se ha encontrado con el problema de su guerra con el señor Casado. Su guerra con el señor Casado, que usted teme que le haga un cifuentes. Porque ya en Génova 13 se dice que no son cremas, que son aviones y que son contratos fraudulentos. Y mientras usted sigue ignorando a la gente y usando el dinero público a su antojo, nosotras seguimos construyendo una alternativa desde lo municipal y desde lo cotidiano, desde Parla, desde Mostel, desde Alcorcón, haciendo política útil y cercana con honradez y con diligencia. Esta comparación su gobierno no la aguanta. Y, si no acaban con usted los suyos, tenga muy seguro que lo va a hacer la ciudadanía en la... Gracias, señoría.